www.godapear.com Hey! ¿Estás buscando un pelucho? No vengo a buscar el pelucho Paola Opó Ya está grabado Paola Capodifierra Sí que grabando Oh, shit Goddamit dammit papi 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 au le muestro un chicle a mi mano porfa si me sueltas rompo riri dime pues le muestro un chicle no me toque no me toque pisalo ¡eshalo! pisalo pisalo claro es cuando lo lo saquei nono no Mauro no 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 Está lloviendo ¿Y ahora? ¿Estamos? Ahora que yo entro en la guía de Giovanni ¡Para, Dios! ¡Ya, ya!